La delegación oaxaqueña conformada por 19 escaladores regresaron a la verde antequera con 11 triunfos que obtuvieron en la Copa México de Bloque, que se realizó en el Instituto Politécnico Nacional el 10 y 11 de octubre. El recibimiento lo otorgó la titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, en el que destacó que Oaxaca es potencia en este deporte, pues en cada torneo que asisten siempre se ubican entre los primeros lugares. Cabe mencionar que después de los resultados obtenidos en este certamen, llamaron a nueve escaladores oaxaqueños para formar parte del equipo nacional que participará en el Campeonato Panamericano de la Especialidad a Celebrarse en el muro de la Comisión Nacional del Deporte del 26 al 30 de noviembre del año en curso. Premio Bmedeportes, Alan Pacheco.